Música Amigos de Canal 4 Videocable Chajarí, bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí. Nos estamos reencontrando, así lo habíamos pactado hace 7 días atrás, con esta propuesta, la del resumen semanal de noticias que emitimos aquí a través de la programación de Canal 4 Videocable Chajarí, equipo compuesto por Nicolás Pinto, Juan Martín Vera, Nicolás Robol, encargados de la producción y la edición del programa, la dirección general de José Alberto Ponzoni y quien les habla es José Lozapata. Vamos a presentarles algunas de las entrevistas que fuimos realizando durante el transcurso de esta semana y que presentábamos en las diferentes entregas del noticiero que se emite por Canal 4 de lunes a viernes de 12 a 13 y se repite también de lunes a viernes entre las 19 y las 20 horas. Hoy vamos a comenzar con una actividad que se desarrollaba en los primeros días de semana y tiene que ver con el acto de clausura de lo que fue la edición 2021 del Consejo Joven, el Consejo Deliberante Juvenil, como también se lo supo conocer, la participación de instituciones educativas de nivel secundario a través de representantes, de chicos que durante algunos días trabajaron temas inherentes a lo que es el funcionamiento del cuerpo legislativo de nuestra comunidad, quienes presidieron el acto de clausura, entre otros, era el viceintendente de la ciudad de Chajarí, el contador Marcelo Borgesan y la joven que había sido electa como presidenta del Consejo Deliberante Joven, Lucía Girardini. Precisamente nosotros estuvimos en la actividad de cierre compartiendo esta información también en las entregas de Noticias 4. Esto sucedía el martes. Bueno, autoridades que nos están acompañando de los dos bloques legislativos, funcionarios que se encuentran presentes, rectores, directores, profesores de los distintos establecimientos educativos de los chicos que forman parte del Consejo Joven este año, familiares y amigos de los concejales y a ustedes principalmente, concejales jóvenes, gracias por estar presente en este acto de clausura. La verdad que para nosotros es una gran alegría hoy poder hacer esto en forma presencial. En el año, como bien dijo la locutora, en el año 2020 no se pudo hacer, en virtud de la pandemia. Este año estuvimos en duda hasta mitad de año, como ustedes también, la vuelta presencial a las clases fue un tiempo después. Y bueno, finalmente se decidió hacerlo y la verdad que estamos muy contentos y creo que ustedes también. Hemos participado de un consejo joven que la verdad que estuvimos charlando con los concejales, que hoy estuvimos trabajando en las comisiones, han hecho un trabajo excepcional. A veces ese trabajo no se ve reflejado acá en el recinto porque es lógico que tengan un poco de nervio, pero yo les quiero contar a sus familiares, a sus amigos que han venido a verlos, que la verdad que el trabajo que han hecho los chicos es muy bueno. Han presentado proyectos que reflejan realmente lo que ellos sienten, lo que ellos ven, lo que se puede llegar a ser en nuestra Chajarí, porque al igual que nosotros que venimos al Consejo Deliberante, todos los días nos levantamos para ver si podemos transformar en algo nuestra ciudad, si podemos hacerla mejor vivible y trabajar por nuestros vecinos, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Ese es el objetivo que tenemos cada uno de nosotros cuando venimos al Consejo Deliberante todos los días. Y ustedes por dos días representaron eso. Así que yo los quiero felicitar de corazón e instarlo a que sigan en este camino, que si a alguno le prendió la llamita de que le gustó la política, en algún tiempo quizá lo vamos a ver sentado como concejales de nuestra ciudad acá o en alguna otra función. Así que agradecerles también a Fabiola, a Fochisato Brunini, de la Dirección de Educación, que ha sido un trabajo impecable con todo el grupo de la Dirección, a todo el personal del Consejo que nos ha ayudado y a los secretarios del Consejo Deliberante que han hecho la capacitación técnico-legislativa que me parece que les sirvió de mucho porque les brindó la parte teórica y la parte práctica de lo que es esta instancia de participación democrática que es tan lindo. Cuando yo le comentaba, no sé a qué concejar, le comentaba que me hacía acordar un poco a nuestros inicios allá cuando volvió la democracia en el año 83, la ansiedad que teníamos nosotros de poder ver el Poder Legislativo, de conocer los lugares que había sido vedados por un buen tiempo por la dictadura militar y volver en democracia a ver una Cámara de Diputados sesionando. Yo recuerdo haber viajado especialmente con otros amigos a presenciar una sesión del Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ¿no es cierto? Esas ganas de vivir la democracia a partir del año 83, esto que yo le estoy contando fue en el año 85, 86, cuando yo estaba terminando el secundario. Pero la verdad que ustedes tengan esta posibilidad hoy, como muchos me decían, yo no conocía acá el recinto la primera vez que vengo, me gustó, ahora sé cómo se trabaja y bueno, esa apertura mental también de traer un proyecto, como ustedes vieron en los distintos despachos, todos tenían alguna corrección o le agregaron algo o vieron que había que modificar alguna cosa y eso es muy importante porque uno trae una idea, como sucede acá en el Consejo Deliberante, trae un proyecto para ponerlo a consideración y hay que tener la apertura suficiente para poder aceptar que no todos tenemos la verdad absoluta, que cada uno tenemos una pequeña porción de verdad y que eso hay que compartirlo. Así que lo que ustedes hicieron de poder aceptar que le hagan modificación a sus proyectos y que lo mejoren es el resultado que hoy tenemos. Y muchos de los proyectos fueron muy bien fundamentados a pesar del poco tiempo que hubo para trabajarlo porque fue un corto tiempo que le dimos nosotros también, se acortaron los tiempos, pero la verdad que lo trabajaron muy muy bien y bueno, los que estuvieron en comisión, los concejales que lo vieron trabajar en comisión saben de que fueron discusiones árduas, había algún concejal que se me achicó un poco ahora en la sesión final, pero la verdad que estuvo muy buena las discusiones que se dieron en comisión, así que yo los quiero volver a felicitar e instarlo a que sigan en este camino y que si a alguno le gusta la parte política avancen y sigan y como ciudadanos el día de mañana también se puedan expresar porque es muy lindo, a los que nos gusta la política es muy lindo verlo a ustedes, que tengan esas ganas y esas fuerzas. Así que agradecerles a todos los que colaboraron con esta edición 2021 del Consejo Joven y nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias. Vamos a otra de las entrevistas, esto tiene que ver con la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Teníamos oportunidad esta semana de entrevistar al contador Luis Brarda, el gerente de ANSES Chajarí, que nos ponía en conocimiento respecto del pago del complemento doble de asignaciones familiares. Esto se conoció recientemente, se está liquidando en el transcurrir de las próximas horas, lo que tiene que ver con el mes de octubre y después se irá mensualmente liquidando. Es el doble del importe que pagan CES por las asignaciones familiares. Lo cobran desde luego aquellos que perciben asignaciones familiares a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Sobre el tema, el doctor Brarda, el contador Brarda, perdón, se dispone a hablar con nosotros y al respecto era esto lo que nos agregaba. Sí, buenos días, ¿cómo está? Un saludo para vos, para todo el equipo y para toda la teleaudiencia. Sí, en este caso lo que ha hecho el Estado Nacional es reconocer a aquellos trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, a aquellos monotributistas categorías A, B, C y D, con un complemento de la asignación familiar. Es decir, aquellas personas que hoy estaban cobrando una asignación familiar de 5.000 pesos, 5.063 pesos, van a pasar a cobrar una asignación de 10.000 pesos. Y aquellas personas que estaban cobrando una asignación de 3.500 pesos van a pasar a cobrar 7.000 pesos. Lo que se hace es duplicarse el valor de la asignación familiar. En este caso se va a pagar en una liquidación complementaria que comienza el día lunes 25, se pagan todas las terminaciones de DNI ese día y ya a partir del mes de noviembre se va a pagar en el cronograma de pagos de las asignaciones familiares. Me parece importante recalcar, remarcar que esta medida es una medida de carácter permanente, es decir, se va a extender en el tiempo, no va a finalizar, no es por un mes ni por dos, sino que se extiende, se va a duplicar de acá en adelante. Únicamente se trata de asignaciones familiares que paga ANSES, ¿verdad, contador? Y es el doble del monto que recibe hasta la actualidad del beneficiario. Sí, son las asignaciones que paga ANSES, en este caso son para trabajadores y trabajadoras y monotributistas categoría A, B, C y D. Son las que pagamos nosotros, que les pagamos a los empleados en relación de dependencia, también a empleados estatales del organismo nacional, digamos. No es para asignación universal por hijo. Asignación universal por hijo tiene otro complemento, que es la tarjeta alimentar. Sí, disculpe, le repito. La asignación, la tarjeta alimentar se va a pagar en el mismo cronograma de pagos que se paga la asignación universal por hijo a partir del mes de noviembre. No se va a utilizar más la tarjeta plástica. Esto permite que aquellas personas que cobran la asignación, que cobran la tarjeta alimentar, puedan elegir también dónde pagar, porque anteriormente lo tenían que hacer sí o sí a través del débito en determinados lugares. Ahora va a poder sacar el efectivo y realizar la compra donde crean conveniente. Bien, contador, dos preguntas en una. En principio, ¿hay que hacer algún trámite para recibir este monto, digamos, de incremento de la asignación familiar y se recibe por cada hijo, digamos, si uno tiene un hijo y cobra 3.500 pasa a 7.000, si tiene dos hijos cobraba 7.000 y pasa a 14.000, ¿es así? Es así como usted lo dice, se duplica el monto por hijo. Por hijo se duplica el monto. Si tenía un hijo, cobraba 10.000, ahora un hijo va a cobrar 10.000 y si tiene dos hijos va a cobrar 20.000. No hay que hacer ningún trámite, esto automáticamente el sistema lo detecta y lo paga, ya está liquidado y el día lunes 25 se va a comenzar a pagar. O sea, el lunes 25 lo perciben todos los que perciben asignaciones familiares de ANSES y al mes siguiente se lo cobra con el pago que hace ANSES en función de la terminación del número de documento, ¿es así? Correcto, así es. Este mes, como se implementó este mes y ya estaban liquidadas las asignaciones familiares, se va a pagar complementariamente el día 25 a todas las terminaciones de DNI y ya a partir de noviembre se va a pagar según cronogramas. Bueno, para que se entienda bien, porque puede generar confusión, entonces esto alcanza únicamente a asignaciones familiares que pagan SES y a monotributo de todas las categorías o de algunas categorías específicas. Es, para asignaciones familiares a trabajadores, porque jubilados, por ejemplo, también cobran asignaciones familiares si tienen hijos menores de 18 años, en este caso no, solamente a trabajadores lo que se busca es reconocer a las personas que trabajan registrados, trabajadores y monotributistas de las categorías más bajas, es decir, categoría A, B, C y D. Perfecto. Perfecto. La siguiente entrevista la realizábamos con el doctor Tomás García Solchaga, un joven profesional de nuestra ciudad en materia de ginecología. Vamos a compartir una nota que hacíamos a propósito de que el pasado 19 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Tomás es uno de los profesionales que colabora con la gente de la filial Chajarí de Aalsec en lo que hace básicamente a las atenciones vinculadas a esta patología. Por eso nos pareció interesante tener su palabra y compartir el 19 de octubre, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, el testimonio de este profesional, joven profesional de nuestra ciudad. Esto sucedía el martes. Buen día, ¿cómo estás, José? Y saludos para toda la audiencia. En principio, el día de hoy sirve para concientizar sobre puntualmente el cáncer de mama. Es el cáncer más frecuente en las mujeres, ¿sí? Y lo que tiene vital importancia es que tiene una característica que es su detección, ¿sí? Y su detección a tiempo hace que sea una patología frecuente, pero con amplias tasas de curación. Entonces, ahí radica la importancia de tener un día puntual y de recordar que este cáncer existe, que es frecuente, que hay métodos diagnósticos y tratamientos, siempre que la mujer siga todos los pasos y los cuidados necesarios. Perfecto. Doctor, ¿a qué edad es conveniente o se recomienda desde la ginecología comenzar las mujeres a interiorizarse, a hacerse los respectivos controles y demás? Está muy buena tu pregunta, José. El examen ginecológico lo debería realizar todas las mujeres de forma anual, ya desde la pubertad, ¿sí? Y puntualmente el examen mamario se realiza. Un examen mamario en el examen físico y los métodos de screening, los métodos accesorios como puede ser la mamografía y la mamografía mamaria. Puntualmente la mamografía se hace a partir de los 40 años una vez por año. Ese es el control. Bueno, ¿hay algunas, digamos, advertencias, sintomatología? ¿Presenta el cáncer previo a su, bueno, a su detección, doctor? Mirá, muchas veces lo que se recomienda es el autoexamen mamario, que cada paciente conozca, ¿sí? Su cuerpo, conozca sus mamas y ante la detección de algún bulto, alguna secreción que puede ser por el pezón, que puede ser por uno o por dos pezones, enrojecimiento de algún sector de la mama, alteración en el tamaño, la asimetría en las mamas, o la detección de algo que sale de lo común, eso sería un motivo de consulta al médico. Una vez que consulta a su ginecólogo, su ginecólogo evaluará la necesidad de algún estudio complementario, ya sea una ecografía, una mamografía y si es necesario algún otro estudio. Pero puntualmente la importancia de cada uno conocer su cuerpo, el autoexamen mamario y ante la sospecha, ante la duda, de algo que sale de lo común, consultar obviamente con el médico. ¿Hay algunas conductas, ya sea en alimentación, como en demás, que pueden evitar o prevenir la aparición de este tipo de cáncer, doctor? Sí, como prevención primaria, como evitar totalmente la aparición del cáncer de mamá, no. Pero sí hay factores de riesgo que se pueden manejar y son, se recomienda siempre la actividad física, una comida saludable, y lo que se vio es que el consumo tanto de alcohol como de tabaco aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer de mamás. Entonces, como medidas preventivas, como para muchas otras cosas y otras patologías puntualmente, es una dieta saludable, ejercicio físico y el consumo de alcohol y de tabaco que, en forma desmedida, puede aumentar el riesgo. Perfecto. Y en cuanto a la carga genética, digamos, a lo hereditario, ¿tiene incidencia o no tiene incidencia si hay una persona familiar de la chica o de la mujer que ha tenido o ha pasado por estas circunstancias inexorablemente que corre mayores riesgos que el resto? Exactamente. Está perfecta la pregunta. Existe el cáncer hereditario, que es el cáncer que se repite generalmente en una línea familiar. La mayoría de los cánceres de mamá son esporádicos. La mayoría de las mujeres no tienen un antecedente. Pero sí es importante que las mujeres con antecedentes, sobre todo en hermanas, en madres, o tías, abuelas, que lo remarquen en la consulta médica, ¿sí? Porque en muchas de esas pacientes es importante comenzar con la mamografía, no a los 40 años, sino se estima 10 años antes de la aparición del cáncer en su familiar. Perfecto. Por último, le pregunto, agradeciendo el tiempo que nos has dispensado, doctor, ¿hasta qué edad puede aparecer el cáncer de mamá? ¿A partir de qué edad ya no es necesario controlarse o tener al menos recaudos pertinentes en materia de controles? La realidad es que no hay una edad en la que se diga hasta acá llegó el riesgo y más allá de esta edad no hay riesgo de cáncer de mamá. ¿Por qué? Pues se estima que una de cada 10 mujeres a lo largo de su vida va a tener un cáncer de mamá. Entonces, lo que es importante es que los estudios puntualmente de mamografías, esto es también a debatir con cada uno de los médicos, pero hasta se hace un seguimiento anual hasta los 65, 70 años, y después dependiendo de la expectativa de vida y demás, es cómo se organiza el tema de seguir el seguimiento. Pero puntualmente la importancia se hace en comenzar a los 40 años y que sea de forma anual, siempre y cuando se tenga algún factor de riesgo, como bien mencionaste, esto del antecedente familiar, probablemente ese comienzo es antes de los 40 años. Vamos a otra de las entrevistas que tenemos programadas para esta jornada, y en este caso con una mujer, una señora, que vive en la actualidad en Concordia, ella es de origen polaco, Silvia Zerliak, de Polska Concordia. El tema tiene que ver con una realización en Concordia de Guardia Consular de la Embajada de Polonia, para que los descendientes de polacos de nuestra zona, de la región de Salto Grande, pudiesen evacuar consultas, aquellos que estén interesados en adquirir la ciudadanía, o bueno, el pasaporte, algunos trámites administrativos, que hoy en día se requieren básicamente para aquella gente que tiene planificado, fundamentalmente jóvenes, viajar a Polonia o a Europa en general. Silvia Zerliak se prestaba a dialogar con nosotros y sobre la Guardia Consular, para realizarse próximamente en la ciudad de Concordia, nos dejaba más en una entrevista. Esto sucedía el miércoles. Sí, buenos días, mi nombre es Silvia Zerliak, como dijo usted, soy presidente de la asociación Polska Concordia, representando a la provincia de Entre Ríos. Solicitamos a todos ustedes la colaboración para poder informar sobre los trámites consulares que se podrán realizar en la ciudad de Concordia con la Guardia Consular en calle Hipólito Yrigoyen 881. Esta Guardia Consular por primera vez va a ser realizada fuera de la Embajada de Polonia, en Concordia, entonces es muy importante para abaratar costos a todos los polacos y descendientes de polacos en Entre Ríos y la región de Salto Grande. Recordemos que el mandato de los embajadores y de los cónsules son plenipotenciarios, Argentina, Uruguay, Paraguay, por lo tanto los hermanos uruguayos también están invitados a participar para poder hacer este tipo de trámites. Bueno, ¿qué tipo de trámites se pueden efectuar en este ámbito? ¿Estiman ustedes que son muchos los polacos o descendientes de polacos que habitan nuestra región y que podrían acceder a estos trámites? Recordemos que tenemos hasta sexta generación en la región de Salto Grande, ¿tá? Entonces estamos hablando de familias que incluso polacas que han llegado antes de 1918, entonces que es 1918, es la independencia de Polonia, entonces estamos hablando de muchas familias polacas, dos días de que se han presentado muchos requerimientos, esto salió desde el 8 de octubre en la página oficial de la Embajada de Polonia, para que pidan turnos consulares y para hacer trámites de ciudadanía, trámites de pasaportes, trámites de partidas de nacimiento, etc. Todo lo que tenga que ver con asunto consular, tarjeta polaca, absolutamente todo esto ustedes lo van a encontrar dentro de la página oficial del gobierno polaco, embajada de Polonia en Argentina, en Buenos Aires. Así que es entrar en la página web y buscar todo lo que diga consulado y va a salir en primera plana precisamente guardia consular en Concordia, Entre Ríos. Bien, para acceder a la ciudadanía polaca o a la Carta de Ciudadanía de la Unión Europea, Polonia está incluida dentro de la Unión Europea, ¿hasta qué línea se debe ser descendiente de polacos para poder iniciar y contar con este pasaporte? Hasta la tercera generación se puede acceder, tercera generación. Pero, a ver, como en todas las leyes, hay posibilidades de solicitar y pedir y buscar, por ejemplo, la Carta Polaca, para la Carta Polaca tienen que tener participación, hablar el idioma polaco, hay, gracias a la pandemia, porque no todo fue malo, hay acceso para poder aprender el idioma polaco, como para poder acceder a la Carta de Ciudadanía, que esto da inmensas posibilidades de beneficios, no solo para hacer capacitaciones, sino para poder acceder a un subsidio, por ejemplo, en Europa, si se van a estudiar o a vivir en Europa, un subsidio de nueve meses da el Estado polaco para que puedan alquilar algo, y en este caso, a los nueve meses, o sea, se supone que ellos tienen calculado que en esos nueve meses uno adquiere cierta estabilidad económica, estamos hablando de un país que no tiene problemas laborales. Entonces, algún trabajo vas a lograr que vos quieras poder empezar a hacerte, y esos nueve meses es el acompañamiento que te da el gobierno, como para que puedas establecerte. No solo eso, capacitaciones, viajes, hay un montón de beneficios que pueden llegar a tener. Silvia, si hay personas que tienen dudas, precisamente si pertenecen o no pertenecen a la comunidad polaca, ustedes ahí en esa oficina que tienen en Concordia, pueden evacuar cualquier tipo de dudas, de consultas, en qué horario se atienden. Podemos ayudarlos, sí, 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 podemos ayudarlos, para eso estamos. Como Asociación Polka Concordia, precisamente nuestro trabajo es acercar a nuestros, uno de nuestros mandatos es acercar a nuestros compatriotas, al Estado de Polonia, así que desde ya podemos colaborar en esto. El número de teléfono al que pueden acceder, desde con un WhatsApp, como una llamada telefónica, es 154-13-48-43, con la característica de Concordia 0345. La verdad que, o sea, hay muchas cuestiones, hay algunos, por la mutación del Estado, hay algunos que se consideran polacos y no lo son, y hay otros que son polacos y que no saben que lo son. Bueno, estiman ustedes que hay mucha población en nuestra región de familias polacas. Sí, por lo general lo que se llama en Entre Ríos el gaucho judío, el gaucho judío, una gran parte de ese grupo es judío polaco. Y aparte de eso, hay una corriente migratoria que vino del norte, que ingresó a Misiones, que no se habituó a la temperatura, así que empezó a ir bajando geográficamente, algunos se quedaron acá en Entre Ríos, otros siguieron hasta Buenos Aires. De la misma manera, la segunda corriente migratoria que embarca en Buenos Aires, van subiendo hacia Misiones y terminan quedando en las provincias previas. Bueno, lo último que le pregunto, Silvia, para gestionar un turno, para iniciar un trámite de ciudadanía, de pasaporte, ¿se lo tiene que hacer ahí en Concordia? ¿Qué es lo que tiene que hacer en la persona interesada? ¿Hay tiempos ahí? No, solamente se puede acceder, sí. Esto se inició el 5 de octubre, no, el 8 de octubre se inició el tiempo para pedir turno, para hacer los trámites consulares, y se realizan desde la página del gobierno polaco en Embajada de Polonia en Buenos Aires. Directamente ustedes van ahí y acceden al link que dice Asuntos Consulares, van a ver también un espacio en donde va a decir Guardia Consular, ahí ingresan y ahí solicitan el turno. Por lo que estoy sabiendo, van a ver nuevos guardias consulares en Concordia porque ha sido mucha la cantidad de gente que ha solicitado ya turnos y va a haber, pero para eso sigan pidiendo porque de esa manera van a saber si vuelven o no, ¿está? Así que, pero muy probable que sí. Vamos a otra de las notas, y en este caso tiene que ver con una joven madre de nuestra ciudad que se encuentra en Buenos Aires con su hijo, estamos hablando de Agustina Valdés y su hijo Mateo, que este último está en tratamiento por una patología que padece en el Hospital Gutiérrez. Bueno, cierto es que hoy en día y más fuera de nuestra ciudad es importante la agregación económica que hay que realizar y más todavía con un tratamiento de por medio, ¿verdad? Por eso, amigas de Agustina han realizado una campaña solidaria que ha tenido muy buena aceptación en nuestra ciudad y en nuestra zona y en función de esto, para conocer básicamente la situación que está atravesando la familia y particularmente su hijo Mateo, entrevistábamos y Agustina nos contaba más, era una nota que compartíamos también aquí en el noticiero. Esto sucedía el martes. Buen día, José Lo, ¿cómo estás? Gracias, gracias por el espacio. Yo soy la mamá de Mateo Panoso, tiene seis años, estamos haciendo tratamientos. Gracias a Dios no estamos internados, estamos yendo y viniendo todos los días. Estamos haciendo tratamientos en el Hospital Gutiérrez, en Buenos Aires. Hoy, justamente, él entró, ingresó a una punción de médula, zumbar, van a ver sus plaquetas como están hoy, si están bien, van a empezar con la quimioterapia y si están bajas le van a hacer una transfusión de plaquetas que se le hizo ayer también y después de eso, la quimio. Si todo sale bien hoy, si él reacciona bien a la quimio, es todo, depende, es todo el día a día, de cómo su cuerpo va evolucionando, nos volvemos a donde estamos ahora parando y si no, bueno, lo dejará en observación. Pero, dadas las circunstancias, nos vamos hoy. Bien, Agus, contanos un poquito, ¿cuándo se le detectó esto a Mateo? ¿Cómo fueron sus primeros síntomas? Bueno, la enfermedad que está atravesando, ¿en qué consiste? ¿Qué te han dicho los médicos que lo asisten? Bien, Mateo, desde el 15 de junio, más o menos, empezó con dolores. Bueno, se buscó, se buscó análisis, las plaquetas daban dentro de todo bien, se diagnosticó una cosa, se lo trató por eso. Bueno, en fin, el 1 de octubre, acá en Ecutierres, vinimos de urgencia porque sus plaquetas estaban, por ahí para que la gente entienda, una persona sana tiene entre 150.000 y 450 plaquetas. Ajá. Es lo que hace que nuestro cuerpo coagule la sangre. Claro. Y pare ensangrado. Bueno, él no estaba trabajando bien en su cuerpo eso, entonces les diagnosticaron leucemia del tipo LLAB común, que es la más frecuente en niños. El 70% de los niños tiene este tipo de leucemia. Es tratable, ya es un tratamiento de dos años, largo, difícil, pero no es posible, hay que estar y ayudarlo. Pero, así que hace nosotros de hoy 19 días que estamos acá en el hospital. Bien, Agus, ¿y esto se resuelve con tratamientos o no se necesita el trasplante o se necesita a medial o a largo plazo pensar en esta posibilidad? No. Y bueno, esto es día a día, semana a semana, según su cuerpo, como vaya respondiendo al tratamiento de quimioterapia. Por lo pronto, se espera que no haya un trasplante de médula, pero ya les digo, es semana a semana. Hoy se hace una punción y se ve que, porque él entró con un 83% de células malas en la médula. La médula es donde se fabrica la sangre, las plaquetas. Esperan hoy, la punción de hoy, encontrarse un 0,1% de células malas en la médula y entonces seguir trabajando con el resto de la sangre. Bueno, todo esto implica que ustedes estén teniendo que vivir ahí en Buenos Aires por el contacto, por la necesidad de recurrir a consulta de manera casi diaria, ¿no? De estar acá, porque él se puede ir hoy de alta y a las dos horas levantar fiebre, tenés que venir corriendo acá sin perder tiempo, porque no hay que perder tiempo para nada. Bien, Agus, esto implica una serie de gastos que han surgido, impensados desde luego, hasta hace algún tiempito atrás, y por tal motivo, y esto también es el factor, el motivo, porque estamos consultando un grupo de conocidos, de amigos tuyos, han hecho circular en redes la posibilidad de que la gente colabore, ayude. Contanos un poquito esto. Exactamente, sí, esto es algo inesperado, por supuesto, uno no está ahorrando plata para esto nunca, así que mis amigas decidieron ayudar, me pidieron mi autorización, yo les dije, sí, encárguense ustedes, porque yo no estoy pensando ni en lo económico ni nada, solamente en la salud de Mateo. Y sí, bueno, ayer largaron una cadena por redes sociales, y fue tremendo lo que la gente ayuda compartiendo, tonando, es el acompañamiento, es mucho el de la gente, y mucha gente me preguntó también por el tema de urnas, y las van a poner, todavía no sé dónde, o sea, sí, sé, sé que son varias, no sé exactamente, pero me van a pasar una lista de dónde están, y tengo una amiga que ella se va a encargar allá de eso. Cualquier acompañamiento de suba viene bien, Máxime teniendo en cuenta lo que decías, de que nadie ahorra para esto, y cuando tiene que afrontar, indudablemente que hoy en día todo es costoso, y ni hablar en una ciudad como Buenos Aires, decinos porque el CBU aparece con B corta, ¿está bien así, no? Hay una que está con B larga, pero el correcto, o sea, el número es el mismo, es con B corta porque es la cuenta de Mercado Pago. Ah, bien, exactamente. O sea, que cualquiera... Pero el número, hay una imagen que está con B larga y se lo corrigió, y yo me equivoqué, pero el número es exactamente el mismo, van a ver que mi DNI aparece ahí. Bueno, un granito de arena sirve para juntar lo que fuere y poder, bueno, que ustedes estén ahí cerquita del Hospital Gutiérrez y poder llevarlo permanentemente a tu hijo. Ojalá que todo esto se resuelva pronto. Ojalá, Dios quiera, y que volvamos pronto. Bueno, Agus, muchas gracias. Gracias a ustedes. Para ustedes, hasta luego. Tiempo a establecer la primera pausa de nuestro resumen semanal de noticias. Habitual propuesta aquí en la programación de Canal 4 Chajarín, donde estamos compartiendo con ustedes parte del contenido a nivel periodístico informativo que fuimos acercándoles en las entregas del noticiero que se emite aquí por nuestro canal. La pausa a la vuelta. Continuamos con la entrega de hoy. D-Box te acerca el mejor entretenimiento en alta definición con contenidos pensados para toda la familia. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla. Si tu corazón se acelera con cada jugada. Si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¿Por qué sos de los que siempre buscan más? En D-Box sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegí D-Box. Elegí ver más. Regresamos de la pausa. Continuamos con nuestro resumen semanal de noticias adelantando como siempre que este resumen también lo podrán encontrar en próximos días en el canal de YouTube de Canal 4 Videocable Chajari donde subimos todos los programas que se emiten y se editan aquí semanalmente en Canal 4 Videocable Chajari. Y vamos a comenzar este nuevo bloque que con una entrevista que hacíamos a la directora departamental de Escuela Federación Mónica Maceto teniendo en cuenta que esta semana se conocía la resolución del Consejo General de Educación estableciendo nueva fecha para el final del ciclo lectivo de la concurrencia de los chicos a los establecimientos aquí en la provincia de Entre Ríos. Bueno, para conocer mayores detalles sobre este tema abordábamos a la directora departamental que al respecto nos contaba más. Esto sucedía el jueves. Sí, justamente ayer recibimos tenemos una resolución, la 3470 que modifica la resolución anterior de calendario escolar que es la 3110 en la finalización del día de clases digamos y en las semanas de recuperación. O sea, ahora todos los chicos van a tener que ir a clases incluso los que recuperan y los que no recuperan hasta el 17 de diciembre. En el calendario anterior que quedó, digamos, en la modificatoria de un artículo todos los chicos debían ir hasta el 15 o sea, es una modificatoria de dos días nada más. Y después tenemos la finalización del ciclo lectivo en la resolución anterior era el 20 y ahora es el 22 o sea, hasta el 22 de diciembre tienen que ir los docentes y los estudiantes hasta el 17 de diciembre. Todo el alumnado incluso los que recuperan y los que no recuperan también. Bueno, ¿y qué va a suceder con los que no recuperan, digamos mientras los que recuperan tengan que, bueno alcanzar los contenidos o los objetivos? Lo que pasa es que el cierre del trimestre es el 17 o sea, la nota final de si aprueban o no aprueban la van a tener recién el 17 aquellos estudiantes que saben que tienen que recuperar contenidos obviamente se va a reforzar más seguramente en cada escuela van a ser subgrupos y aquellos chicos que tienen que recuperar contenidos lo van a hacer en el mismo momento con sus compañeros o a veces en algunas instituciones sobre todo en la secundaria puede ser que aquellos alumnos que no tienen dificultades puedan ayudar al resto de sus compañeros esa es la idea de que se sientan contenidos de que se sientan acompañados cada escuela va a tener una organización institucional pero para las familias para los docentes que fue la pregunta anoche cuando llegó la resolución que sonaba el teléfono es que los chicos tienen que ir hasta el 17 de diciembre las clases terminan el 17 de diciembre para todos para todos para todos van a tener el periodo de recuperación junto con el periodo de clases no puede un profesor cerrar el trimestre el 30 de noviembre o la primera semana de diciembre lo va a tener que hacer la nota final recién el 17 de diciembre bueno en el último trimestre ya las notas serán numéricas serán conceptuales si, si las notas numéricas ya tenemos una resolución desde hace un mes y medio atrás donde las notas finales son numéricas o sea que al principio de año no lo eran y bueno ahora ya al finalizar el trimestre el tercer trimestre ya tienen una nota numérica bueno Mónica y que sucede con aquellos chicos que al cabo del 17 no alcanzan los contenidos o los objetivos y tendrán el periodo de recuperación como todos los años en la instancia de febrero así que bueno cuando salga el calendario 2022 vamos a saber bien cuáles son los días de recuperación y las fechas de inicio de clase y todo lo demás pero bueno ellos muchos chicos ahora venían con promoción acompañada que de alguna manera esta situación de que todos tienen que estar hasta el último momento es que en parte del año sus compañeros aquellos chicos que estaban como promoción acompañada lo ayudaban sus compañeros mismos o se hacían subgrupos dentro de la misma escuela y es por eso que ahora tienen que ir todos hasta el final de clases obviamente que aparecen muchos cuestionamientos por ahí algunas escuelas sobre todo las escuelas rurales que desde el primero de marzo están en una presencialidad completa y no tenían burbujas y no se adhieron a las medidas virtuales entonces obviamente es como que hay desigualdad en algunas condiciones y que hay algunos planteos pero bueno mañana de hecho yo tengo una reunión con el Consejo General de Educación para poder despejar algunas dudas y si puede llegar a haber alguna flexibilidad o no en algunas cuestiones así que seguramente la semana que viene vamos a tener alguna respuesta para poder darles a todos Mónica esto es abarcativo para todos los niveles primario y secundario sí, sí para todos los niveles educativos perfecto las vacaciones entonces arrancan el 17 para los chicos para los docentes cuándo qué va a pasar con los comedores escolares en el periodo de vacaciones sí, para el 17 ya terminarían los chicos y el 22 los docentes y bueno los comedores escolares siguen funcionando aquellos que están anotados digamos en el periodo de vacaciones porque suele pasar a veces en el periodo de vacaciones que se anotan 30 chicos y van a almorzar 10 entonces esa comida que queda para 20 digamos no se puede dejarla para el otro día entonces pedimos a que esas familias que anoten a sus chicos a comedores que si se anotan asistan al comedor porque realmente es un trabajo para las cocineras una dedicación y aparte un desperdicio de los alimentos de toda esa cantidad de chicos que no asisten y si están anotados muchas gracias muchas gracias un acontecimiento importante para nuestra casa se celebró hace pocas horas atrás como fue el cumpleaños número 38 de LRH200 Radio Chajarí la radio de todos como se la conoce también son 38 años de lo que fue el nacimiento del multimedia Chajarí podríamos decir José Alberto Beto Ponzoni es el director de la casa por tal motivo ese día teníamos la oportunidad de abordarlo y hacer una pequeña reflexión sobre los 38 años que cumplía LRH200 Radio Chajarí nota que también compartíamos en el noticiero de Canal 4 esto sucedía el viernes José Alberto Beto Ponzoni bueno un día especial sin lugar a dudas Beto felicidades cuéntenos lo que se vive un 22 de octubre en Radio Chajarí en el multimedia ¿cómo andan? gracias que tal José y bueno son los recuerdos todas las las cosas que hemos vivido lindas regulares malas pero que en realidad todavía después de 38 años estamos acá luchando y tratando de mantener la audiencia en la radio en la televisión pero bueno hemos pasado un año y pico bastante difícil pero bueno gracias a la colaboración del personal a la tecnología que nos permitió en el caso de la televisión entrevistarnos con todos las noticias de interés que tiene la región y más allá de la región del mundo la tecnología nos sirvió para eso acompañó nuestra actividad también en la radio y aquí estamos festejando vamos como un asadito con el personal se puede volver al encuentro digamos al abrazo al saludo el año pasado no pudimos hacerlo lo haremos únicamente con el personal pero trataremos de pasar una noche feliz de recuerdos y un agradecimiento a toda la gente primeramente a todo el personal de la radio de toda la empresa y segundo a todos los anunciantes que hacen posible que nosotros podamos permanecer en el aire más allá de las dificultades que se dan por la situación económica que se está viviendo una radio una radio que arrancó siendo o pudiendo ser recepcionada solamente a través de la radiecito hoy en día es una radio que inclusive se está viendo por la red del servicio de biocable por internet por las redes sociales hoy de Chile dice acá lo estamos viendo alguien que vivía en Chajarí y nos escuchaba por internet pero no podía localizar las imágenes ahora por facebook hoy nos dijo los estoy viendo la señora Marta Viera que estuvo algún tiempo acá también en la radio y bueno eso hace que la radio trascienda más allá del éter porque antes era hasta donde llegaba la señal obviamente que en el 90 y pico cuando cambiamos del 1500 días al 940 nos permitió cubrir casi toda la provincia de Entre Ríos Corrientes gran parte del Uruguay e incluso Santa Fe al norte nos escuchan Beto ¿cómo la imagina la radio en los próximos 10 años? y no sé ustedes se van a tener que encargar yo creo que estoy llegando al final de mi labor mi pasión no la voy a dejar nunca pero bueno un tiempo más estaré y después la sangre nueva va a ser la que le va a tener que dar la impronta que merece los momentos actuales ¿qué recuerdo le quedan de aquel 22 de octubre de 1983? y bueno creo que lo dice la gente fue un antes y después para Chajarí antes se escuchaba LT15 Radio Paso de los Libres y la Radio Uruguaya y desde ese día tuvimos nuestra propia radio que al principio era más bien regional y que luego pasó a ser ya una emisora a nivel provincial no solo de Entre Ríos de Corrientes de parte de Santa Fe de gran parte del Uruguay y nos ha dado muchas alegrías y creo que la gente lo que reconoce de nuestra radio es que hemos seguido siempre una línea de respeto a las instituciones y un respeto al oyente porque eso no hay que perder yo creo que una línea de conducta que permita a la gente libertad para hablar dentro de los canones propios de una emisora que está al aire y respetar a todas las ideologías políticas sociales a los clubes a todas las instituciones ha hecho que creo que todavía nuestra emisora está vigente y también para nuestra zona acá repetimos la transmisión en la 107.7 para la gente local en ustedes felicidades a todo el equipo a toda la gente de Radio Chajari y bueno yo en vos a través de Noticias 4 que lo vi mucha gente mucha gente ve el informativo así que para vos felicitaciones también y gracias por acompañarnos porque a la mañana está en la televisión a la radio a la tarde está en el programa y bueno esta noche vamos a comer un asadito vamos a otra de las entrevistas que presentábamos en la semana porque sesionó el honorable consejo liberante aquí en nuestra ciudad como ocurre cada 15 días los miércoles entre otros temas hubo uno verdaderamente importante trascendente que suele darse siempre para esta altura del año que es el ingreso del proyecto de ordenanza sobre el presupuesto municipal para el próximo año al término de la sesión estuvimos con el concejal Juan Aostri que preside el bloque de Juntos por el Cambio que sobre el ingreso del presupuesto del consejo liberante nos contaba más detalles en una entrevista esto sucedía el jueves la verdad que sí bueno ingresa hoy para el estudio el presupuesto de 2022 la verdad que ahora hay que ingresar en comisión y se va a poner en estudio pero te cuento más o menos que está estipulado un presupuesto de 2250 millones de pesos ahora habrá que ver qué partida le toca y cómo se va a degrimir el presupuesto en dicho en cada dirección y en cada parte del municipio en principio en comparación con el que se está ejecutando en este año con el aprobado en su momento el 2010 2020 perdón qué diferencias o qué porcentajes en qué porcentajes se incrementa el presupuesto para el año próximo bueno mirá está en un 40 42% más o menos arriba de lo que se estaba en el presupuesto anterior perfecto 40 42% con estas expectativas de inflación digamos que pueda en realidad si vamos a los números finos habría que hacer sería un 33% incremento más lo que se estipula que puede llegar a ver después de un 10% más hay que ver cómo están los números para cada área pero se calcula más o menos un 33 un 35% por cada dirección y bueno un 10% más por el tema de la parte que queda en sueldo habría que ver habría para analizarlo si yo me decís ahora los números recién hoy tuvimos así que si querés José en otro momento que lo estudie mejor y que ya tenga los números concretos no hay ningún problema de que podamos charlarlo y comentárselo a toda la gente Juan cómo es el tema digamos ingresa hoy esto pasa a una comisión general lo analizan en diferentes comisiones el presupuesto tienen tiempo para finalmente tratar tal cual hoy ingresa a la comisión de hacienda de los cuales se va a poner en estudio cuál fue el incremento de cada área a dónde van cada partida cuáles son las partidas que se le sacó presupuesto y a cuáles se le agregó depende como venga el ejercicio del 2022 que está estipulado y de ahí después se trabaja en el recinto y bueno se va a trabajar también con el otro bloque y en base a eso sale la aprobación bueno ¿tienen tiempo digamos por ley para aprobarlo? sí tenemos tiempo sí tenemos tiempo tenemos tiempo bien sí 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 hay un tiempo antes de fin de año sí antes de fin de año en noviembre sí antes de finalización de noviembre bueno consejero ¿algún otro tema que destaque de la sesión de esta jornada? no la verdad que bueno te dije lo más importante es decirte que salieron varios planes de pago por pavimento también como para no quedarnos colgados que bueno fueron soluciones para los vecinos así que no bastante bien perfecto la siguiente entrevista tiene que ver con una actividad que se ha lanzado recientemente en el marco de lo que fuera la semana pasada el sábado pasado el día mundial de la alimentación desde la dirección de salud se organizó un concurso de fotografía sobre huertas familiares la licenciada Natalia Arosio es integrante del equipo de salud se prestaba del hogar con noticias 4 y nos contaba más respecto de este concurso fotográfico que se desarrolla durante el presente mes de octubre esto sucedía el lunes hola buenos días para vos José Lito la audiencia así es el 16 de octubre que fue el día sábado se conmemoró se festejó el día mundial de la alimentación en todo el mundo y desde la dirección de salud del gobierno de Chajarí se comienza se lanza un concurso a partir de hoy que se llama mi huerta en casa entonces esto son lineamientos que se viene bajando de la provincia y que lo vamos a aplicar acá en Chajarí donde la finalidad es resaltar la importancia de la huerta agroecológica de conocer la huerta que tienen los habitantes de Chajarí y sus alrededores así que la propuesta es esta digamos de que va a ser un concurso fotográfico en donde vamos a estar a partir de hoy digamos recibiendo las fotos de las distintas huertas de todas las personas que quieran participar hasta el 30 de octubre durante todo el mes de octubre lo que queda de octubre la idea es que manden las fotos a la página a la fanpage de Salud Chajarí al facebook y puede tener alguna descripción bueno obviamente de quien es nombre apellido la dirección de la huerta lo que pedimos es que no haya imágenes de personas solamente fotos de la huerta perfecto y puede estar en cualquier etapa ¿sí? bien cualquier etapa digamos desde que se siembra hasta que está para cosechar la huerta sí en cualquier etapa porque la idea es mostrar las huertas que ya tienen los lugares o también incentivar la huerta agroecológica así que si las personas hay personas que están por iniciar su huerta y tienen todo como están preparando el suelo están preparando los recipientes también está bueno que esas fotos también sean enviadas para bueno después la vamos a evaluar así que puede ser fotografías digitales que se la puede sacar con el teléfono necesariamente con una máquina también Natalia sí con el teléfono pueden como es pueden mandar por ahí también algún video de la huerta pero acuérdense que no tenga imágenes de personas digamos ni fotos ni imágenes de personas bueno hasta el final de este mes va a haber premios para los ganadores que van a hacer con todas las fotografías que logren recibir sí va a haber premios ya te los digo va a haber primer puesto segundo puesto y tercer puesto así que se van a se van a entregar por ejemplo en el primer primer premio un kit para elaboración de huerta en casa que consta de regadera rastrillo pala de punta asada pala de plantar y semillas de huerta primavera verano bueno el segundo el segundo premio un kit que consta de regadera rastrillo pala de punta y las semillas y el tercer premio un ángel frutal y las semillas de huerta primavera verano perfecto y Natalia es para gente de Chajarí básicamente para vecinos de nuestra ciudad de aquí en nuestra Chajarí y alrededores por ahí de lejido que tienen ya su huerta lo importante es poder difundir los hogares que tienen sus huertas así que cuanto más fotos recibamos mejor y después en base a eso se va a elegir tres puestos digamos y esta es una oportunidad para tomar conciencia sobre el origen de los alimentos el cuidado del medio ambiente la alimentación saludable y la agroecología el abastecimiento comer nuestros propios lo que plantamos lo que producimos y poder consumirlo en los hogares correcto hasta finales de este mes de octubre entonces hay tiempo para presentar recordarnos nuevamente a donde hay que enviar las fotografías de la gente que quiera participar Salud Chajarí al facebook de Salud Chajarí correcto bueno perfecto por último Natalia más allá de esta actividad están o han organizado alguna otra actividad a lo largo de estos días con motivo del Día Mundial de la Alimentación si se están vamos a dar charlas mañana en secundario en la escuela dominguito se va a dar charla mañana a la mañana el jueves a la tarde también y y notas también en los en los en los distintos medios en en el programa de Ana Marchesi también pero perfecto muy bien muy amable muchas gracias no de nada gracias a ustedes por la difusión y estar siempre disponible un tema de amplia repercusión esta semana que generó mucha polémica tiene que ver con una obra para que el gobierno municipal a través de recursos aportados por Nación va a llevar adelante va a planificado llevar adelante en la intersección de 9 de julio y las vías esto ha generado un revuelo interesante por parte de los vecinos que en principio están reclamando al municipio más información al respecto porque es una obra que va a pasar frente a sus domicilios y los va a afectar de una u otra manera por eso han presentado una nota en la última sesión del consejo liderante ese día nosotros teníamos la oportunidad de abordar a dos referentes de este grupo de vecinos que nos contaban básicamente de lo que había ocurrido al término de la sesión cuando intentaron presentar esta nota y sobre una reunión que está prevista para las próximas horas en donde han convocado las autoridades para que brinden algún tipo de explicación sobre las características de esta mega obra con recursos nacionales que se va a ejecutar aquí en nuestra ciudad Edgardo Dalliacamena y Walter Coglieri con ellos hablábamos y al respecto nos brindaban más detalles esto sucedía el miércoles hola hola que tal como andan como andas vos como andan toda la gente que posiblemente esté mirando después bueno estuvimos en el consejo escuchamos digamos todo el funcionamiento del consejo cuando cuando terminó que no recuerdo como se llama todo el mecanismo que hacen los concejales digamos salieron para sus respectivos su respectiva oficina como es como si no existiéramos y éramos nosotros tres después se acercó una persona y bueno ahí como es pudimos charlar un momento y pero al principio no nos querían recibir las las notas la invitación a participar y que nos expliquen la obra como ya he dicho nadie nos avisó tal vez si nos si nos explican cómo es el tema de la obra por ahí nos convencen pero aparte no nos quisieron recibir las notas creo que entró por como que se dice por secretaría por secretaría vamos a Edgardo Edgardo una nota con firma de varios vecinos más allá de ustedes acompañaron otros vecinos en realidad nosotros llevamos una nota invitando al presidente del consejo del liberante y a los presidentes de los respectivos bloques del honorable consejo del liberante de la ciudad de Chajarí la nota fue firmada por el presidente del barrio de Santa Rosa y acompañamos algunos vecinos pero la intención era invitarlos a una reunión que se va a hacer el lunes que viene a las 20 horas en el gimnasio del instituto San José para que vengan ellos y nos den algunas explicaciones de por qué aprobaron y apoyaron obviamente un proyecto que viene desde el ejecutivo a ver ellos mismos dicen está flojo de papeles entonces qué queda para nosotros la idea era simplemente que nos den una explicación cómo diseñaron esa obra qué explicaciones les dieron a los concejales porque es una obra millonaria para la ciudad así que un poco nosotros lo que pretendíamos era eso lamentablemente ya hemos recibido verbalmente la excusa de que algunos no van a participar seguramente porque no deben tener nada para decirnos y eso también nos duele bastante ustedes ningún tipo de información tienen saben que la obra va a ser frente al domicilio de ustedes o de las propiedades de ustedes y no saben más de eso nada más nada más hay comentarios en la ciudad que parece que sí que habían hablado con los vecinos si vos encontrás un vecino que le hayan planteado la idea mostrámelo pero no existe creo que los únicos que conocían el tema son los mismos que votaron y los que están ahí en el proyecto ¿tienen posición asumida ustedes respecto a esto o lo que quieren es información? y queremos información pero ya hay planos que ya han salido por en distintos medios y si uno siendo muy ignorante en el tema se da cuenta que que es algo irrisorio para la ciudad desde el punto de vista también económico no es un país estable entonces hoy hablamos de 1700 pero en dos años deben ser 4000 lo que necesita para terminarlo y bueno y eso son todas dudas y bueno por lo pronto entonces que la reunión del lunes se confirma se ratifica más allá de esto que ha sucedido esta mañana y que no fueron la invitación fue para para invitarlos a la reunión del lunes claramente también tenemos dudas cualquier proyecto cualquier proyecto es para o hay una necesidad o para solucionar un problema nosotros queremos saber si existe la necesidad que vecino con quien hablaron porque la participación del vecino en el diseño del proyecto es fundamental cuando el gobierno se precia de transparente participativo abierto a la comunidad nosotros necesitamos eso claramente esto no pasó no pasó y una obra millonaria porque la verdad que uno no tiene noción de lo que significan 1700 millones de pesos es bueno no tenemos conciencia de esos valores y lamentablemente queremos esas explicaciones recién refería Walter los supuestos que pasa si esa obra comienza y los recursos no llegan hay un supuesto que es fatal para la obra que va a pasar si ya tenemos experiencia y es lo que lamentablemente en la memoria del pueblo están la doctor casilla la plaza San Martín y esto no va en contra de nadie simplemente tenemos esos temores de que estas cosas sucedan y como bien manifestaba hay vecinos que son frentistas otros que tenemos a través de familiares algún comercio y que lamentablemente viene una cuarta quinta y una ola interminable de pandemia porque ahora si sería el tiro de gracia con esto perfecto bueno Walter invitar entonces a la gente a los vecinos que quieran sumarse aquellos que no se han enterado todavía a la reunión cuando y donde se va a realizar en que horario la reunión se va a realizar en el instituto San José el lunes que viene a partir de las 20 horas por favor llevar barbijo que la gente que quiera participar digamos tome distancia para que esto también no sea un motivo de como es de que se hacen malas cosas entonces tratamos de hacerlo bien para poder informarnos vamos a compartir otra de las entrevistas que teníamos oportunidad de acercarles esta semana en Noticias 4 en esta oportunidad es sobre el tema del Senado Juvenil instancia departamental que se desarrolló en la ciudad de Paraná una vez más una representación de la escuela secundaria número 9 Martín Miguel de Güemes logró alzarse con el primer puesto y en consecuencia será representante del Departamento de Federación cuando se lleve a cabo la instancia provincial del Senado Juvenil las profesoras Janina Grigolato y Flavia Cornaró y las alumnas Sofía y Jazmín que integraron el equipo de la escuela secundaria Güemes sobre la participación en el Senado Juvenil a nivel departamental este año nos contaban más detalles en una entrevista que también compartimos aquí en el noticiero esto sucedía el jueves el pasado martes participamos junto con las chicas representando la escuela secundaria número 9 en una nueva instancia del Senado Juvenil una instancia departamental en la cual participaron representando al Departamento de Federación ocho escuelas fue una jornada que duró todo el día desde muy temprano hasta después del mediodía y en esa instancia departamental se eligió a uno de los proyectos los cuales recayó en la institución secundaria número 9 Martín Miguel de Güemes que va a representar en la instancia provincial al Departamento de Federación Buenísimo no es la primera vez que ustedes participan es la primera vez que logran este reconocimiento la institución participa desde el año 2016 en estas actividades que tienen que ver con el Senado Juvenil y hemos tenido en otras oportunidades también un buen puntaje un buen lugar por lo cual también hemos conseguido que uno de los proyectos se considere ley el de la ruta provincial número 2 bueno, fantástico hablamos con los protagonistas tu nombre a qué curso concurrís cómo te va hola buenos días soy Miño Sofía y concurro al sexto año bueno, contanos cómo se denomina el proyecto quiénes lo han trabajado lo trabajamos entre las cuatro se denomina el silencio de las voces y busca nombrar la rotonda de Santa Ana con el nombre de Rosa Guaru que fue una mujer que fue niñera de San Martín hasta sus primeros tres años de vida y posible madre también de él buenísimo bueno tu nombre contanos cómo fue la experiencia de participar en esta instancia cómo te va hola buenos días yo me llamo Jazmín La Palma concurro cuarto año bueno la experiencia de ir al Senado fue muy hermosa es la primera vez que van todos los chicos nosotros también fue una experiencia muy linda te deja muchas cosas para aprender y enseñarte también muchas cosas que capaz uno tenía miedo antes y te puede salir ya de no tener vergüenza y eso llevó mucho tiempo el trabajo la investigación que hicieron sobre el tema con qué elementos trabajaron sí lleva su tiempo también fue complicado buscar información para este trabajo porque si bien es una historia que no es muy conocida también buscamos eso que sea innovadora poco conocida y entonces tardó mucho en buscar información porque como no hay mucho nos basamos también en Hugo Chumbita que fue el que pidió el ADN para saber si era la madre o no pero eso fue negado entonces nos basamos en eso también a ver ¿qué nos cuenta más de esta persona? ¿cómo se llamaba entonces el nombre de esta persona? ¿por qué le asignan este nombre a la Rotonda de Santa Ana? bueno por la figura de Rosa Guarú que fue una mujer aborigen que nació a la orilla del río Uruguay bueno se destacó en su en su labor de nodriza del General Sarmatín bueno la idea es asignarle este nombre digamos es un proyecto ¿verdad? esto debe pasar si se aprueba por la legislatura digamos si se aprueba en el Senado Juvenil por la legislatura para imponer definitivamente este nombre ¿verdad? y también para reconocer a las mujeres que fueron silenciadas en la historia digamos bueno perfecto sumamos a la profe Flavia Cornaló Flavia bueno contanos después de esta instancia es la provincial la que viene tienen fecha cómo va a ser la modalidad ¿qué tal? buenos días sí la instancia provincial se va a desarrollar en la ciudad de Paraná durante la primera semana de noviembre y allí las chicas bueno van a tener el honor de poder representar al Departamento de Federación ocupar la banca del senador de nuestro departamento y poder aprender la tarea legislativa es un trabajo que lo van a seguir desarrollando después de lo que fue esta instancia departamental digamos lo pueden seguir ampliando en cuanto a la investigación sí la idea es que durante esa semana que estén en Paraná las chicas puedan comprender el funcionamiento de la Cámara de Senadores participar de las distintas sesiones en las cuales también van a estar representados el resto de los departamentos de la provincia así que van a tener la oportunidad no solo de difundir su proyecto sino también conocer los proyectos presentados en los otros departamentos así que bueno es una experiencia muy linda tanto para las chicas como para nosotras también bueno perfecto Sanina por último motivador para los alumnos para ustedes bueno motivo satisfacción seguramente del hecho de trabajar conjuntamente con ellos para hacer trascender a la escuela sí sin dudas es una hermosa experiencia nosotras hace unos años que ya participamos siempre cada año llevamos muchas expectativas muchas emociones los chicos de la escuela siempre trabajan muy bien se comprometen son muy responsables así que para nosotras como docentes sumamente gratificante y le agradecemos a las chicas tanta responsabilidad y tanto compromiso demostrado es tiempo de establecer la última pausa estamos compartiendo con ustedes el resumen semanal de noticias esto sucedió un compendio de informaciones en donde vamos a plasmar parte de la actualidad de esta semana que también se vieron reflejados en las entregas de noticias 4 la última pausa y a la vuelta el tramo final Dbox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición con contenidos pensados para toda la familia si si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla si tu corazón se acelera con cada jugada si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia y te emocionás con ese momento si querés aprender mantenerte informado o simplemente distraerte porque sos de los que siempre buscan más en Dbox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido y prepárate porque todavía queda mucho más elegís Dbox elegís ver más Continuamos después de la pausa seguimos con nuestro resumen semanal de noticias ofreciéndoles parte del contenido a nivel periodístico informativo que acercábamos en las entregas del noticiero que se emite de lunes a viernes de 12 a 13 y se repite también de 19 a 20 vamos a comenzar este bloque con una nota que hacíamos allá por comienzos de semana con el comisario Miguel Terruzzi el segundo jefe de la comisaría número uno de nuestra ciudad teniendo en cuenta que el fin de semana anterior hubo fútbol y en la fecha se jugó el clásico de la liga de Chajarí entre Vélez y Santa Rosa hubo algunos incidentes que bueno devinieron en alguna denuncia que se presentó ante la comisaría número uno de nuestra ciudad la participación también de la policía para disuadir algunos tumultos que se dieron en el desarrollo del partido de fútbol bueno nosotros teníamos la oportunidad al día siguiente de entrevistar al comisario Terruzzi que sobre el tema no se agregaba mayores detalles esto sucedía el lunes 36 minutos aproximadamente del segundo tiempo el árbitro Viderbos decide suspender el encuentro por una agresión al jugador Saúl Tamay por parte de uno de los camilleros del club L así que bueno por ahí era lógico los jugadores se fueron encima del árbitro a protestar faltaban varios minutos para el encuentro lo que se hizo fue proteger la integridad física de los árbitros acompañarlos o sacarlos de alguna manera de esa situación hasta que se tranquilice el tema se despejó la hinchada primeramente la hinchada visitante la gente de Santa Rosa que se retiró sin ningún inconveniente y posteriormente la de la parcialidad local y bueno acompañamos los árbitros hasta el vestuario y bueno estuvimos hablando le consulté personalmente al árbitro en el encuentro si había sufrido algún tipo de agresión por parte de los jugadores me dijo que no que suspenda instancias de la agresión que sufrió el jugador de Santa Rosa y bueno ya estaba complicándose un poquito el partido así que bueno posteriormente se recibió denuncia del jugador de Santa Rosa a Saúl Tamay ¿qué denuncia Tamay en sede policial el comisario? no denuncia una agresión física por parte del camisero lo que le provocó una lesión de carácter leve así que bueno eso fue derivado a la fiscalía local y bueno y después se pidió informe a la liga de fútbol y bueno conforme a eso también se informó a la división de seguridad deportiva de la provincia de Entre Ríos y bueno eso quedará después a criterio de la liga y de seguridad deportiva si cabe alguna sanción al club hasta ahí va digamos la intervención policial de tomar la denuncia del jugador y presentarla ante las autoridades pertinentes y nada más si nosotros como institución recibimos la denuncia y comunicamos a la fiscalía eso es lo que corresponde a la parte delictiva digamos por la lesión sufrida en cuanto a lo deportivo nosotros comunicamos a las autoridades correspondientes después será la liga la que tomará la decisión o la sanción que aplicará o no al club responsable el agresor que responsabilidad en todo caso le cabe ustedes lo notificaron de esta denuncia en su contra exactamente primeramente fue retirado de la cancha trasladado hasta la sede de la comisaría donde fue debidamente identificado notificado de las cuestiones legales que deberá afrontar posteriormente y alguna vez que lo revisó el médico recuperó su libertad o sea tampoco fue demorado digamos en calidad de detenido sino que fue trasladado para ser correctamente identificado y hacer los procesos legales correspondientes la persona agredida se le constató algún tipo de lesión si tenía una lesión leve en el pómulo producto del golpe que le propinó el camillero no reviste gravedad como te digo pero bueno no deja de ser una lesión y en el contexto que se dio por ahí pudo haber provocado la reacción de los jugadores que podría haber sido complicada un poco más la situación comisario digamos el incidente se circuncribe a ese momento después no hubo agresiones al árbitro los árbitros pudieron retirarse sin inconvenientes no hubo agresiones al árbitro es lo que me manifiesta el señor Viderbos que fue el árbitro principal simplemente dice que fueron los reclamos obviamente Vélez por ahí estaba necesitado de puntos era una situación que para ellos a lo mejor se podía haber revertido faltaban varios minutos para que finalice el encuentro esto es fútbol y en dos minutos se puede dar el resultado o dar vuelta ponerse o empatar o incluso ganarlo entonces eso es lo que reclamaban por ahí los jugadores que le quedaba tiempo todavía para para disputar el partido bueno esas son instancias que deciden los árbitros y bueno nosotros acompañamos obviamente el reclamo por ahí un poco desaforado de los jugadores hizo que que saquemos al árbitro este hacia un costado hasta que se tranquilice el momento pero me refiere que en ningún momento lo agredieron los jugadores no sé que informará después en el informe en planilla que nosotros se lo pedimos después al al presidente de liga y eso va a acompañar el informe que mandamos a seguridad deportiva de todas maneras es una pena comisario hace mucho tiempo que no se venía dando una circunstancia de este tipo a nivel local un partido más allá de que era un clásico y si es una situación por ahí por ahí mucha gente con familia que fue a a ver el encuentro hacía dos años que no prácticamente que no había un clásico pero bueno por ahí me consultaban si se podía haber evitado o no así pongamos 100 policías dentro de la cancha es una situación que no podemos evitar que lo que menos pensamos que el camillero que va a prestar asistencia un jugador lesionado reacciona de esta manera es como una agresión entre jugadores por ejemplo dentro de la cancha que un codazo o un golpe de puño es algo que no no podemos prever o no podemos poner un funcionario acá al lado de cada jugador ahora si hubiese sido un incidente fuera de las tribunas por ahí eso si lo podemos prever o peleas o que tienen algún elemento contundente eso se puede manejar pero en esta situación bueno no es algo que no fuera de lo común digamos que no no podemos prevenir vamos a otra de las notas que tenemos para esta entrega del semanario o del resumen semanario de noticias esto sucedía nota que hacíamos en los estudios del canal con Diego Rubinich y Bernarda Brambilla el tema tiene que ver porque hace algunos días atrás Diego Rubinich se acercaba a nuestra casa al multimedia de Chajarí para plantear una inquietud le habían regalado habían donado una coordena a piano y él pretendía con un grupo de amigos de conocidos donarla a alguien que bueno estaría haciendo sus primeros pasos en materia de aprendizaje de la ejecución de la coordena a piano bueno después de que se han presentado varias personas han decidido regalársela a esta niña Bernarda Brambilla Diego y Bernarda estuvieron en el canal y nos contaban más al respecto esto sucedía el martes buen día a la audiencia mira esto ya viene hace un mes y pico este un muchacho de acá de Chajarí pero que reside en Buenos Aires que no quiere que se dé el nombre de él una cuestión de yo respeto me trajo este acordeón para que le buscara a alguna persona a quien donárselo regalárselo porque ellos no lo ocupan bueno eso ya se dijo todo yo hice un como es mandé salió acá en el diario de Chajarí en el once digital y hubo muchísima gente que se prendió yo les pedí un video que me muestren lo que sabían hacer los chicos para ver un poco lo que podían después con Luchi Piana músico también de Chajarí además que él no está en el escenario hicimos una preselección quedaron cuatro cuatro videos y de ahí yo pedí las condiciones económicas fundamentalmente a quien era que yo tenía la idea yo para mí era ella pero bueno y se lo mandé todo este informe al muchacho que donó el acordeón y le dije mira que la última responsabilidad por si metemos la pata sea tuya y bueno él me dijo que sí que estaba bien que Bernarda iba a ser la que iba a quedar con el acordeón y acá estamos bueno perfecto digo decías mucha gente ha participado o ha enviado videos o lo que sea para quedarse con esto no sabés lo que fue sí porque al tomar el once digital lo de acá lo que salió en el diario de Chajarí llamaron de diamante de toda la zona del medio entre río federal de todo y la verdad que fue complicadito porque había buenos pero por ejemplo que ya sabían tocar teclado estaban con teclado por ahí algunos muy buenos pero eran acordeón a botonera bueno era si me equivoqué en algo que me perdonen todos pero yo lo hice de buen corazón charlamos con la protagonista en todo caso bernarda bernarda cómo es tu apellido cuántos años qué tal cómo andás bien mi apellido brambila y tengo 10 10 años bernarda brambila 10 años dónde vivís en chajarí en la colonia no en chajarí en chajarí pero tus papis son de la colonia verdad sí mi papá sí ¿de qué colonia? Santa Juana bueno bernarda y contanos estás estudiando acordeón hace cuánto tiempo ya sabés tocar alguna canción sí también toco botonera verdulera sí y hace ¿te sale alguna canción? sí ¿desde hace cuánto empezaste? y hace un año más o menos hace un año hace un año tu papá nos contaba que con el tema de la pandemia empezaste y después tuviste que dejar sí bueno y la idea es ser acordeonista integrar algún grupo sí llamame cera ¿te gusta el chamamé? sí bueno ¿tu papá también escucha el chamamé? ¿le gusta el chamamé? sí mi papá sí ¿cómo se llama el papá? ¿cómo se llama la mamá? mi papá es Jorge y mi mamá Yanina Jorge y Yanina son tus padres bueno contanos ¿ya la tocaste? ¿ya pudiste hacer algo? o recién ahora te la van a entregar y después va a poder recién ahora me la van a entregar ¿quién te enseña acordeón? Alfredo Salini el maestro negro Salini es tu profesor ah mira y estás aprendiendo vos con algún acordeón prestada ¿tenés algún acordeón chiquitita? me diría que sea prestada porque es de mi abuelo el acordeón ah mira bueno ¿y tu abuelo tocaba el acordeón? ¿era músico? no la tenía no ¿cómo se llama tu abuelo? ¿cómo se llamaba? no se llama Raúl Raúl Caprote Raúl Caprote ah mira descendiente de los Caprote que son músicos aquí bueno felicitaciones Bernarda ahora vas a tener la responsabilidad de estar todo el día con el instrumento y te van a salir más rápido las canciones seguramente y creo que sí bueno primero al colegio ah bien vas a la escuela es bueno ¿a qué escuela vas? a la Manuel Belgrano ¿al colegio San José? ¿a qué grado vas? a quinto bueno ¿y qué tal andas en música? ¿bien? sí bueno perfecto Diego bueno ha llegado a buen puerto entonces en consecuencia sí la verdad que sí fue complicadito pero bien contento es lo que en este caso Bernarda merece y bueno yo hice simplemente intermediario por eso si a alguno no le gusta la decisión que me perdone yo la hice con el corazón estuvimos Piana también en la selección y de última te vuelvo a insistir el dueño del acordeón a quien no quiere que lo nombremos fue quien decidió por ello bueno perfecto felicitaciones a los dos mucha suerte Bernarda y después cuando empiecen a salir las primeras canciones quien te dice que nos visite en los estudios y la tengamos vamos a hacer un dúo dale perfecto felicitaciones gracias vamos a otra de las notas en este caso con el concejal Miguel Valdini representante del Frente Creer Entre Ríos que bueno nos hace un balance como es habitual después que transcurre la sesión del Consejo Deliberante la idea a través del noticiero es escuchar todas las voces y teníamos la opinión del concejal Valdini que nos hacía una referencia de los temas más destacados de la última sesión del Consejo Deliberante esto sucedía el miércoles sí tuvimos 24 temas que entraron por el orden del día y alrededor de 7 u 8 por fuera del orden para destacar bueno entraron varios pedidos de ampliación de pago por pavimento pero para destacar realmente la ratificación del convenio con el Enosa de las de las cloacas tan ansiadas del barrio de las 14 no es cierto que estaban gestionados junto con el con el barrio Belén que en el barrio Belén son 3 millones y pico que ya entró el desembolso al municipio y para las 14 algo de 22 millones de pesos que es un 30% de lo que es la obra ¿qué significa ratificar el convenio concejal? ratificar el convenio que se firmó con el Enosa para empezar y ya poder llamar a licitación y empezar con la obra perfecto bueno ¿esto se cierra de alguna manera al menos la etapa de la gestión? de la gestión exactamente ahora quedaría ya empezar la obra cuando se hagan las licitaciones y las actuaciones correspondientes digamos administrativas bueno ¿alguno otro tema? después se aprobaron varios decretos en total fueron 12 las aprobaciones dentro de esas dos aprobaciones hubo 7 decretos de referéndum dentro de eso hubo un decreto que nosotros no acompañamos que es el decreto de referéndum del pago de la deuda contraída en noviembre de 2017 por el ejecutivo por el intendente Galimberti aprobado en el consejo que se saldó la totalidad y que se lo hizo por decreto como ya nos tienen acostumbrados ¿no es cierto? ¿entendés? la negativa de usted ¿por qué surge consejal la negativa de no acompañar digamos la aprobación de este decreto al referéndum? por esto mismo por esto mismo que se hace un decreto se paga el 6 de septiembre se hace la transacción al 6 de septiembre nosotros hacemos un pedido de informe el 21 de septiembre y el 23 de septiembre entra al consejo el decreto de referéndum para que nosotros ratifiquemos y hoy a un mes y medio de haber hecho la transacción nosotros tenemos que aprobar algo que tendría que haber sido antes recordemos que por ahí la plata que se pagó es del total de la ciudadanía es del municipio la administra el intendente cuando se quiso hacer humo con el tema de vacunas y comprar 10 millones de pesos en vacunas se llamó a una sesión extraordinaria y en un caso tan delicado o tan por ahí llamativo el intendente para pagar 130 millones de pesos no nos llama y nos hace una sesión extraordinaria nosotros lo hubiéramos acompañado y estamos de acuerdo que se haya pagado porque quién más podría estar en desacuerdo de que alguien que tomó una deuda tan importante la haya pagado antes estamos totalmente de acuerdo que se haya pagado lo que no estamos de acuerdo es en la manera que se están haciendo las cosas bueno perfecto algún otro tema que destaque de la sesión de hoy no bueno entraron algunas notas por fuera del orden del día que no la hemos podido revisar todavía pero todo tema relacionado a a exenciones y demás consejos consejo un tema que se genera una vez entiendo concluida la sesión nos enterábamos de que estuvieron vecinos frentistas de la avenida 9 de julio intersección con las vías presentándoles alguna inquietud respecto de la situación en torno a una obra que se piensa ejecutar y que fuera aprobado por el consejo liberante ustedes tuvieron contacto con los vecinos brindaron algún tipo de respuesta de explicación sobre el tema si si nosotros yo personalmente lo recibí a los vecinos le recibí la nota ya que no se le haya firmado pero se la recibí vamos a estar presente el lunes a la invitación para darles explicaciones que vamos a darles también le di las explicaciones del momento que nosotros acompañamos en el marco de que es una obra que va a traer beneficios económicos a la ciudad pero que fue una obra gestionada por el intendente de Galimerti que bueno por ahí nosotros oponernos a un beneficio de la ciudad siempre estuvimos dispuestos en acompañar las cosas que dejan algo en la ciudad vamos a otra de las notas y esto tiene que ver con el ámbito de la citricultura porque se conoció durante esta semana también la aparición de nuevas plantas con HLV esto se detectó y fue motivo indudablemente de preocupación en el ámbito de la citricultura nosotros teníamos la oportunidad de conocer más detalles al respecto al respecto de la aparición de nuevas plantas con HLV hablando con el ingeniero Juan Berliac es referente de este trabajo de monitoreo que se viene haciendo en nuestra región ante este inconveniente el ingeniero Berliac nos daba más precisiones en una nota que compartíamos también aquí en el noticiero esto sucedía el viernes gracias a vos José por siempre estar en comunicación con el equipo del ente de la Federación del Ciclo de Entre Ríos efectivamente el resultado del trabajo que estamos haciendo sigue de alguna manera teniendo casos positivos en la región del Departamento de Federación particularmente en este último tiempo para resaltar casos nuevos en la zona de Colonia Villa Libertad lo que sería la zona sur de esa parte del departamento y un foco que para nosotros es interés para resaltar que es en el norte de Colonia La Florida en Colonia Raceta porque está muy pegado en Mocoretá digamos entonces de alguna manera todos esos focos nuevos para nosotros nos demanda una intensidad de trabajo mucho más fuerte para ver qué estado de dispersión tiene en ese sentido cada vez que nos aparece un nuevo lugar tenemos que tratar de hacer un buen diagnóstico para ver en realidad si es una planta puntual o un poco infeccioso importante y en eso estamos ahora haciendo ese diagnóstico de ver cuánto cuánto se ha dispersado la enfermedad en esos puntos ingeniero son lugares en donde no se había detectado con anterioridad casos se habían detectado con anterioridad no 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 esos son los dos nuevos casos esos son los dos nuevos lugares para nosotros zonas de contingencia lugares donde ponemos cuando empezamos el año 20-21 habíamos arrancado con nueve zonas bien definidas que le llamamos focos o áreas de contingencia bien bien definidas digamos por la dispersión cercana que había de la enfermedad sobre la cual se realiza un trabajo muy intenso mirando planta a planta mil metros alrededor de ese positivo claro y en 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 conjunto o a la par lo que vamos haciendo es un barrido general con un diagnóstico para detectar nuevas nuevos positivos donde hacer este monitoreo exhaustivo donde también contamos con el apoyo de los productores que ante una sintomatología sospechosa nos avisan y bueno ahí definimos un nuevo lugar este año vamos a terminarlo con algo así como 25 focos y sobre el cual estamos haciendo esas contingencias para resaltar un poco durante este periodo de monitoreo encontramos HLV lo más al sur del departamento federación que es en colonia la paz pegado al río gualeguaisito al arroyo gualeguaisito que separa el departamento concordia del departamento federación con lo cual también digamos vemos una progresión de avance físico digamos en la enfermedad hacia el sur bien ingeniero y los focos que fueron detectados con anterioridad cuál es la actual situación digamos han sido controlados han sido erradicados han sido circunscriptos bueno al foco mismo no más nos han expandido bueno ese escenario hoy tenemos la oportunidad de hacer un análisis epidemiológico punto a punto algo que la experiencia después de 6 años nos está permitiendo a poquito poder ver algunas cuestiones nosotros destacamos las características que tiene cada uno de los puntos como también las condiciones ambientales propios de cada lugar ambientales y culturales digamos con una fuerte impronta de la decisión del productor de trabajar que sirva como una herramienta de toma de decisiones para trabajar concretamente un diagnóstico inicial que era para saber si teníamos o no HLV y a poquito se va transformando en un elemento de decisión para cada productor de cómo trabajar o qué tener en cuenta para trabajar entonces a tu pregunta concreta de cómo está avanzando cada punto de manera independiente depende mucho de cuántas quintas productivas tienen alrededor de cómo es el control dentro de la finca tanto el insecto vector y la decisión del productor de que radicar las tantas enfermas como fuente de inóculos la intensidad del trabajo articulado que creo que ahí radica la clave del éxito nosotros tenemos lugares donde empezamos con tres insectos positivos y hoy tenemos 247 casos positivos confirmados fundamentalmente de plantas enfermas con síntomas eso en función de que se la recorre de dos a tres veces por año a esos lugares para ni bien empieza a manifestarse de la enfermedad lo detectamos bien en el 99% solo contarte y aclarar que en el 99% de los casos el productor corta la planta sin ningún tipo de problema pero a veces está muy condicionado y sigue apareciendo HLV porque en realidad él tiene un bueno o regular control del insecto vector la chicharrita que es clave poder no tener diasporina cuando hay HLV y hay productores que tienen un muy buen control pero los productores alrededor no hacen control de diaforina y la enfermedad se sigue dispersando como así también tenemos foco donde después de dos o tres años desde la primera detección no hay un crecimiento en la cantidad de positivos ahora hay un muy buen control de diaforina del productor y de todos los vecinos que trabajan alrededor también tienen que ver en aquellos lugares que hay pocas pocas instituturas por metro cuadrado perfecto todos esos factores para nosotros se han transformado en herramientas bueno ingeniero por último agradeciendo la diferencia como siempre que tiene de atendernos ¿está dentro de lo previsible la cantidad de casos que hoy tiene después de ya un largo periodo de estar en nuestra zona la HLV sí sí tiene tiene un patrón epidemiológico igual que el resto del mundo mucho más expresado por ahí una cuestión terminológica dialéctica digamos la explosión todavía no se dio tenemos foco con muchos casos no tenemos el departamento con muchos casos si vamos a la verdad nosotros tenemos desde el 2010 a la fecha 25.000 muestras tomadas de insectos y de plantas otros 10.000 muestras tomadas estamos hablando de 35.000 muestras y nosotros tenemos 800 casos positivos entonces la proporción es mucha hay muchas plantas infectadas hay muchas plantas que no las estamos encontrando es real eso no estamos llegando pero en progresión digamos estamos en una etapa de la epidemia que está colonizando fuerte la zona donde llegó y este pero no se ha no ha detonado en todo el departamento para evitar eso el productor tiene que tomar conciencia y todos tenemos que trabajar en un sentido que hay que controlar la riaforina de todas las maneras posibles monitoreándola y controlándola y la conciencia seguir fortaleciendo de la erradicación de los focos de HLV que son las plantas infectadas perfecto ingeniero muy amable como siempre muchas gracias no muchas gracias y a tu audiencia un saludo vamos a otra de las entrevistas que hacíamos en esta semana y esto tiene que ver con el plan rector de vacunación contra el COVID-19 que tuvo continuidad durante estos días dentro de los hechos salientes de este plan rector está que se ha comenzado con la vacunación al segmento etario de 3 a 11 años esto se realizó en la salita de vacunación en la casita como se conoce de vacunación que está ubicada en 1 de mayo y Brasil nosotros concurríamos a ese lugar y entrevistábamos a una de las referentes del equipo de vacunación María Rosa Fleitas que sobre el inicio de la vacunación a menores de 13 años de perdón de 3 a 11 años nos contaba más detalles en una entrevista esto sucedía el jueves hoy hemos comenzado con vacunación COVID a los chicos de 3 años a 11 años con patologías esos chicos ese listado los chicos fueron encriptos previamente y fueron citados acá también ellos sí se tienen que presentar con el certificado médico y la autorización de un adulto bueno ¿cómo vienen trabajando? ¿convocan a un grupo determinado? ¿se realiza con relativa rapidez la vacunación en los chicos en los chiquitos? sí digamos cuando se abrió todo este grupo etario digamos se empezó como se empezó con todos los otros grupos se empieza primero con los que tienen patología hasta que se hizo el corte de la inscripción los únicos que teníamos con patología fueron los que fueron citados hoy seguramente la gente se va a seguir inscribiendo y se va a volver a hacer un corte más adelante y se va a volver a citar a los chicos con patología una vez que vemos que eso se va disminuyendo se va a poder ingresar a los sin patología y entonces ahí el grupo va a ser mayor pero preferentemente va a ser citados acá bueno María Rosa ¿con qué vacuna se hizo? ¿se hizo rápido digamos? ¿no demoró el trámite de vacunación de los chicos? no porque las madres ya vienen con el turno ya fueron grupos de 5 o 6 chicos cada media hora entonces ella ya está acostumbrada a venir al vacunatorio así que fue rápido el trámite ya hemos terminado casi ya con el listado bueno ¿cuándo planifican el próximo operativo de este grupo etario? de este grupo etario seguramente va a ser una vez por semana dependiendo de las inscripciones por eso te digo pero preferente va a ser una vez por semana acá bueno la próxima semana por lo que entendí entonces ya estarían convocando a chicos inscriptos sin patología de riesgo en principio sí vamos a ver cuántos hay inscriptos con patología y ahí vamos a ir armando los grupitos puede haber que la semana que viene haya citados con patología y sin patología dependiendo de la fecha de inscripción digamos sí pero va a ser aquí cuando se vacunen a los chicos en la casita y en este grupo etario preferentemente sí va a ser acá porque se van a armar grupos como ya te digo y es más agradable el ambiente en cuanto al adulto que lo acompaña y al niño mismo bueno la inscripción sigue abierta para aquellos que todavía no han inscrito a sus chicos sí 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 la inscripción está abierta así que a partir de los tres años ya lo pueden inscribir y bueno y ahí en la inscripción van seleccionando lo que corresponde perfecto de esta manera cerramos una nueva entrega del resumen semanal de noticias aquí en la programación de canal 4 videocable chajarí hemos compartido con ustedes parte del contenido periodístico informativo que fuimos acercándoles en las diferentes entregas de noticias 4 a través de la programación de canal 4 videocable chajarí noticias 4 que se emite de lunes a viernes de 12 a 13 y se repite de 19 a 20 horas equipo compuesto por nicolás pintos juan martin vera nico robol la dirección general de josé alberto ponzón y quienes habla josé los zapatas les recordamos que en las próximas horas y como es habitual este programa estará en la plataforma del canal de youtube de canal 4 videocable chajarí como ocurre con todos los programas que se editan y se emiten aquí en nuestro canal es todo por hoy como siempre los invitamos a reencontrarnos dentro de una semana con este programa esto sucedía